Galatasaray, Real Madrid 0 a 1, las cuentas del Real Madrid, la quimera de ser primero, el mundo. Solo un punto en dos encuentros era su currículum en Champions antes de la victoria ante el Galatasaray 0 a 1. Ahora, con 4, el cuadro Zinedine Zidane se vuelve a colocar en una posición privilegiada para conseguir el billete hacia octavos. Su avance hacia octavos se produciría incluso en caso de no ganar los tres partidos que restan. Con dos victorias, siempre que una de ellas sea ante el Brujas, el equipo dirigido por Zidane formaría parte del sorteo de octavos. Sin embargo, para alzarse con la primera plaza, que parece reservada a estas alturas para un PSG que domina con mano de hierro el grupo A, el Real Madrid tendría que ganar sus tres choques y esperar dos tropiezos del equipo parisino. En resumen, si los blancos consiguieran las tres victorias, su casillero se quedaría en 13 puntos. El PSG, ahora con 9, tendría que sumar un solo triunfo en tres jornadas. Estas son las cuentas que el combinado de Chamartín deberá calcular para hacerse con la clasificación para los octavos. Algo que en esta primera fase solo ha logrado una vez, ante el Galatasaray, y con sufrimiento después de errar innumerables ocasiones. Gracias por ver el video.